La policía de la provincia ha puesto en marcha durante el feriado último 61 operativos, un total de 328 durante toda la semana del martes 27 de octubre al martes 3 de noviembre, con resultados como 78 detenidos por diversas causas, seis levantamientos de cadáveres de los cuales se descarta como causal, homicidios o asesinatos, varios vehículos robados además habrían sido recuperados. En la avenida del chofer en la mecánica Servi Merchan número 512 se recuperó un vehículo Volkswagen color plata de placas PTH 416, el cual al revisar el número de motor y chasis en el sistema integrado de la policía se determinó que pertenecía a un vehículo con las mismas características de placas TBX 765 reportado como robado en la ciudad de Quito el 1 de noviembre por lo que fue trasladado a los pachos de la policía judicial. Fueron detenidos asaltantes de transeúntes en delito flagrante, también en el terminal terrestre resultó aprendida una ciudadana peruana con mercadería diversa de dudosa procedencia. 950 carros plásticos, 55 binoculares, 84 fundas con diferentes tipos de animales navideños y 354 fundas de muñecos. En este mismo sector 28 personas han sido detenidas por pendiencia, algazaras nocturnas y tenencias de armas blancas, como evidencias, celulares, machetes, cuchillos, dinero en efectivo, billeteras, una motocicleta, una bicicleta y marihuana. Se realizó un operativo antedilincuencial durante el partido deportivo Cuenca-Espoli procediéndose a la detención de seis ciudadanos por hurto de accesorios de vehículos a los cuales se les encontró en su poder lo siguiente, tres mil pesos colombianos, un fierro de color plateado tipo punzón, un bolso negro, un gas pimienta, dos celulares, dos chips de porta, una navaja, dos desarmadores, una memoria de radio y una linterna. De igual forma, en el sector del estadio Alejandro Serrano Aguilar se realizó un operativo antedilincuencial procediendo a la detención de 11 ciudadanos por presidencia de armas. Cerca de 890 gramos de droga junto a sus presuntos expendedores también han sido detenidos, entre heroína y base de cocaína.